Hola relajados, sean bienvenidos a Autonovo y Dodo, donde vamos a estar reaccionando al capítulo 8 de Día Rear. En el anterior capítulo conocemos quién va a nacer el equipo para la Interliga, ¿no? Que va a estar el protagonista, un estudiante, bueno, el presidente estudiantil, si no me equivoco, la diablilla, la sirvienta y otra tipa, que no va a caer su nombre. Pero al final del capítulo me sorprendió y que estaban ahí diciendo que alguien se estaba haciendo pasaporte. Salazar, ahí te quedas con cara de, ¿qué pedo? Van a decir, ¿por qué hay dos de repente, no? Y a ver si no se meten en problemas porque estarían descubriendo hasta la, con el secreto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué está este capítulo. Si les gusta esta videoacción no olviden de poner su relajado like, suscribanse y comparten el video para que lleguen más relajados. También no se les olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora sí, relajados, vamos con el capítulo. Saludos. Bueno, empezamos más mal con el capítulo. ¿What the fuck? ¿Son iguales? Oh, mames, con esto, en mi punto de vista pueden descubrir el secreto, pero bueno. Interesco ya. No, mames. Ay, pues mejor, pues que gane, gira, total cual. ¿Qué pedo? Esto ya se vuelve a orar. ¿Pero quién es la mente? Pero es que se está enojando, ¿eh? No, 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 no. No, ni siquiera. No, 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 no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Kurahatsu es un gran desafío. Sí, sí, Kurahatsu es un gran desafío en la pared que tú, pero no, 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 no. a veces me confundé elegir este conjunto pero y ahora qué pedo qué tanta cosa que da vez que hace esto ya parece los programas de televisión de juegos saben la de destre e índigo el hocico no se ven igual no o una para intercambiar habilidades a través de eso es muy buena habilidad esta tip la grito anda a ver si va bien todo qué le está diciendo no descubrimos que a quién le llamó se ve tan tan vacío ah bueno ya no ya parece que estuvieran dentro del juego saben pero bueno como si fueran a un mundo digital pero porque es el único que se ve los participantes y los demás o están bien lejos me va a hacer neutral que puede padeces que puede padeces y verá que ahí se ponen a atacar para que al final quien lo conquistó algo así también está 90 segundos en punto de vista es mucho pero conquistas y puede haber un montón de problemas está tipo no 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 La gente no ha hecho nada, pero... No solo el dinero en esta parte. Si pensas que la gente deba hacer de hacer una parte de la guerra, esto es muy serio. Pero, pero, no! ¡Mira que te voy a dar una vez! Es un tipo de... ...es más de una base de datos. Si nos quedan en el área, el número de la operación es de menos 2. Pero... Si se le expande, las cosas también pueden ser más bien. ¡Esta, bien! Ah, bueno, es toda esa zona en el juego. O hay más. La que sí les voy a ser honesta es que ya cuando les llevo a entender a los juegos es cuando ya está empezando Samen, porque ahorita no me entiendo mucho. Solo sé que tienen que conquistar y que tienen un tiempo, ¿no? Para conquistar totalmente. A eso sí, ya me recuerda a los Rope Hills, ¿eh? No, no, no. Vamos a ver cómo se odian, ¿eh? ¡Qué pedo! ¡Jajajaja! Este tipo, güey, se se mueve con todo. Kinder, primer día. Es decir, equipo con Mayuri... ¡Lo pasó muy rápido! ¡No lo dejan él! ¡Jajaja! A ver, eso puede ser un restaurante de lujo, ¿eh? ¡Ah, este es el tipo que lo... que venció! No, y si se notan, hasta tienen distintos uniformes, por favor. Pero yo siento que no sé de las... preocupaciones, ¿eh? Debe que come mucho este tipo, ¿eh? Y que se lo come muy rápido. Y que se lo come muy rápido. Bueno, la apariencia no. ¡Jajaja! 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 Los estoy escuchando, ¿no? Empezamos con tu mano que no quiere para mí, así que hué vandaag. ¡Pero hay manca! ¡Sólo es mi parte, por qué me matan las pantallas! Con trampa Ya están diciendo acaso De que no es la mente Pero bueno Bueno empezamos con las increíbles Ya Ya sigue diciéndole De los demás Pero realmente como es Puso rosa de Mucho trabajo No Con todo De que no es las que me creación es y ahí está con su jade la la sí no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hola! Tiene dos ojos de distinto color. Esta tipo me recuerda a un juego. Todo aspecto y todo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, a los que no lo conozcan, a lo de Honka y Impact, a la sede. Ah, va a participar. Ah, no, otro juego. Ah. Jajajajaja. ¿Un pupileno? Pero super genial, honestamente. Pues ya mejor ya se quedan hasta jugar. Jugando aquí. Bueno, también tienen sus cosas, ¿no? Pues se ve que sabe jugar esto. Ya nosotros estaríamos perdiendo un montón de dinero sacando un peluche. Nos dejamos en la pobre. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues que no se meten, pero bueno, estando ahí con una niña, ¿no? Como ya la está viendo como su hermanita, ¿no? El primer día sí estuvo muy tranquilo, ¿eh? Eso sí, que necesito un rápido, ¿no? Eso... Esa parte. Esa parte. y hola pero yo me pregunto por qué visto envió algo ya pasó eso no mames nada más se sentí mal y y y y y y y Empezamos mal Empezamos con problemas en el equipo Y ya se terminó Bueno relajados espero que les haya gustado Esta lección ya empezó la interliga Bueno el primer Día pues todo Fue bien digamos no y el segundo día Ya hubo problemas en el equipo no Porque una tipa pues se lanzó a atacar No sé por qué realmente No nos dejó que se explicara No porque el otro tipo estaba ahí A cada rato diciéndole Porque lo hice y toda onda no Pero bueno Hay que esperar la próxima semana a ver que A ver si no tienen muchos problemas Y también vimos que Este Giroz no conoció A una niña que hoy día parecen como si Fueran hermanos no La que si me gustó ver De sus ojos de color distinto Pese a que hubiese uno Un pupidente no pero Me gustó no Es que a mi me gustan mucho los personajes Cuando se ven con ojos De colores distintos no en cada uno no Se ven geniales honestamente Pero bueno relajados Si gustan también nos dice La plataforma morada Donde hacemos directo de lunes a viernes Son totalmente bienvenidos Y si gustan también nos dice A nuestro grupo de discos Está bajito en la descripción Nos vemos hasta la próxima Más relajados Cuídense mucho Bye bye